Hacia lo profundo de los pasadizos de una época colmada de injusticias y persecuciones, el presidente mexicano se proyectó con disculpa por los crímenes cometidos contra el pueblo maya y su civilización durante la conquista, la época colonial y el Estado moderno. Esta disculpa pone de relieve el tema del sufrimiento de los pueblos indígenas en sociedades que se niegan a reconocer gran parte de los derechos de los pueblos que sufrieron del abuso de los colonialistas y sus descendientes, y fueron víctimas de una terrible crueldad, tal como lo afirma el mismo presidente. De hecho, la aceptación o rechazo de esta disculpa por parte de los mayas no representa aquí la esencia del tema. Más bien, queda la interrogante básica sobre la posibilidad de cambiar la forma de tratar con este pueblo u otros de los pueblos indígenas en un futuro próximo. El pueblo maya, que es una de las decenas de civilizaciones antiguas que conforman las sociedades indígenas en las Américas y cuyas culturas son diferentes, comparten un número de problemas con sus semejantes, entre los que destaca el sufrimiento a causa del racismo y su arraigo en las instituciones de los estados y los pueblos. Los pueblos indígenas han rechazado a voz en cuello reiteradamente y en varios países el racismo, exigiendo igualdad y protección de sus derechos como pueblos distintos con características sociales, culturales, económicas y políticas distintas a las de las sociedades imperantes que vinieron desde lejos y que ahora residen ahí. Esta imagen, que encarna el sufrimiento de los pueblos indígenas en las Américas, se asemeja a lo que viven los palestinos a diario con la ocupación israelí de judaización, asesinatos, destrucción y desplazamientos. Que Palestina sea un claro y lúcido ejemplo de la desvergüenza y la brutalidad del colonizador en el trato con los dueños de la tierra.